Hoy, en 678, gran elección de Macri, buena elección de Filmus, habrá debate y balotage. Y vamos, con este aplauso vamos a hacer el informe felicitando a los ganadores, al Macri. Le queremos decir a ambos que esta pantalla está abierta para ese debate que se vio frustrado. Estoy para que organicemos el debate, varios medios, creo que habría que hacer algún tipo de sorteo para ser equitativo entre todas las que han propuesto llevar a cabo el debate. Aceptar el debate, me parece que Telefe es un buen espacio para hacer el debate, los comprometo a ustedes que hagan los acuerdos. Gran elección de Macri, buena elección de Filmus y la opo deshilachada. Lo de Ricardo Alfonsín, a mí, me parece bastante poco serio. Después de haber hecho con la UCR una elección desastrosa en la Ciudad de Buenos Aires, porque la señora Yudici anduvo por el 2 y pico por ciento de los votos, termina la noche de la elección bancando a Mauricio Macri. Ricardo Alfonsín fue el primer dirigente nacional, el primer candidato a presidente que salió a apoyar a Macri y a, inclusive, anunciar que lo va a apoyar en la segunda vuelta. A mí me parece que la sociedad no quiere un regreso a los noventa. El imaginario colectivo Macri, o el PRO, representa una reivindicación de los noventa, más allá del imaginario. En realidad, muchos de ellos fueron defensores de la década del noventa. El domingo en la capital. La cobertura de 6-7-8. Bien fuerte. Juntos venimos bien. Juntos venimos bien. Queríamos preguntarte, ¿qué te había parecido el discurso que acaba de dar Mauricio Macri? Eh, simple. ¿Qué sé yo? La verdad me parece un poco simple en algunas cosas. Hay mucha alegría, hay mucha alegría. Estamos haciendo historia. Creo que ninguno de nosotros se da cuenta de eso. Estamos haciendo historia a nivel nacional y ahora en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en segunda vuelta en la Ciudad de Buenos Aires. No es poca cosa. Y bien, estamos bien. Aquellas personalidades de la cultura no han llegado aquí, pero están vinculadas permanentemente con nosotros. De hecho, si analizás la actividad cultural que hay, los protagonistas son precisamente los artistas, la gente de la cultura. ¿Cómo andan? Bien. Acá apoyando. Bueno, la verdad que hay gente que muchos me preguntan por qué estoy acá, por qué estoy acá. Bueno, yo puedo decir que estoy en las plazas de la Ciudad de Buenos Aires, en diferentes parques, haciendo actividades, que son las mías, obviamente, para chicos, espectáculos infantiles, y apoyando a gente que me da de trabajo. O sea, por eso estoy acá. El estilo del pro. Lo que hacemos es ver qué ocurre en la... más que en la mente, en el corazón de los votantes. Nos visitan Daniel Filmus y Susana Karp. ¡Je, je, se viene otro programón! Qué lindo que es estar en la tierra, después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez, después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón, que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz, cántale a tus amigos con el corazón. Miren quiénes están contra la restricción al rubro 59, Diario Río Negro. Amparo de Río Negro contra la prohibición de avisos de oferta sexual. Este amparo que publica la editorial Río Negro, lo que plantea es que el decreto reglamentario de la ley de trata y de la ley que previene la violencia contra las mujeres, restringe la libertad de expresión e impide el ejercicio de un comercio lícito. El abogado que patrocina esta acción de amparo es el mismo que defiende a Clarín, en el caso de Papel Prensa. Las protestas en Chile, la bajísima popularidad de Piñera. La Nación, cae la popularidad de Sebastián Piñera. Trabajemos para que todos los jóvenes chilenos puedan tener educación de calidad. Ya que en Chile no se nos permite educarnos gratuitamente, sino que tenemos que pagar. Por eso nos vemos en la situación de que nos tenemos que venir aquí a Argentina. En Argentina la educación es gratis, te permite trabajar sin preocuparte de tener que pagar además la universidad. Las falsedades e intentos de victimización de Clarín en la causa, hijos de noble. Los ataques y el acoso no cesaron, a tal punto que Felipe y Marcela escribieron una carta abierta en 2010, en la cual salieron al cruce para denunciar la persecución. Nunca tuvimos ningún indicio concreto de que podamos ser hijos de desaparecidos. Clarín, 12 de enero de 2003. Una causa polémica. Carta abierta de la directora de Clarín. Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal. Nunca tuvimos ningún indicio concreto de que podamos ser hijos de desaparecidos. Otro día de esperanzadoras noticias. Uno, el rol de las Fuerzas Armadas en estos tiempos. Quiero saludarlos y brindar en el día de la cena de camaradería de las tres Fuerzas Armadas de nuestra patria con la convicción de que este es el camino que los argentinos y sus instituciones armadas para siempre, para siempre vinculadas a la democracia, a las instituciones y a la subordinación, al poder civil, volvamos a ser el ejemplo de desarrollo científico, militar que alguna vez tuvo nuestro país. Dos. Goleada histórica. Y el despeje había sido del calvo. Le entró. ¡Gol! ¡Rebote! ¡Gol! Señoras y señores, Higuaín, Messi, 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 Messi. ¡Otra vez vos, el gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! Messi, ¿qué ibas a hacer? Messi, 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 para Di María, para Di María. ¡Gol! ¡Gol! Profundización de la crisis en España e Italia revaloriza el rumbo aquí elegido. Página 12. La crisis griega avanza sobre Italia y España. El aumento del riesgo de pago de deuda en España y la amenaza de las agencias de calificación de bajar de categoría a Italia fueron los temas que se colaron en la reunión de los representantes de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, y el programa al que un pino jamás le tapará el bosque. Acá uno podría, con una inversión mínima, aumentar la frecuencia de los subterráneos. Están en 6, 7, 8 minutos, están en 6, 7, 8 minutos, las podríamos llevar a 2 minutos. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz, cántale a tus amigos con el corazón. Gracias por ver el video. Vuelta la ciudad.